Música Música Mi nombre es Ramón Abreu ¿Qué es lo que ustedes solicitan aquí en el sector de San Antonio? Yo les voy a decir algo, yo era el operador de aquí, de la agua Desde que hicieron ese huequito de ahí, yo estaba aquí, yo fui yo operé por casi 10 años Pero hay un problema, en la loma no es que no hay agua, ahí te la cogieron La gente la pegaron, se pegaron en la loma ahí, y en el tanque hay una teoría de tres cuartos Que no vean que el tanque se llene porque está permanente para pollo y para pez en un pozo de agua Entonces ese agua adulto fue hecho en tiempos de secas y eso nunca se secaba Porque pasa que el agua la cogieron en la loma y que la plata no se porque no le pegan a su tubo ¿Qué tiempo ustedes tienen sin agua potable en este sector? Bueno, ahora mismo está durando mucho, porque el tanque está durando Un maíz pico para llenar, o sea, el tanque no se llena Porque es que no, la velocidad de agua que baja No da por estar que llenarse por el motivo de que hay gente que la tiene cogida